¡Llegó el carnaval! Tarpuy Producciones y Cerveza Cristal presentan Apertura del Carnaval 2018 Este sábado 27 de enero en el Guancarama Desde el mediodía Apertura del Carnaval con los Apus Magda la Voz Sensual El dúo Ayacucho Los Runas Dúo Retama Los Eicha y los Danglen Danglen A Gran Pito Misterios de Ocobamba Carlos Curi Osmajta Hermanos Bellido Hermanos Alarcón Aquila Valverde y muchos más Platos típicos como puca picante, mondongo, chicharrón ¡Llegó el carnaval! Apertura del Carnaval 2018 Sábado 27 de enero en el Guancarama Altura del paradero del tren Pirámide del Sol 950 ¡Zárate! Auspicia Calmontana Jeans Turnios deило Prepáyan le IPIP ¡Vacinflionado 11 de enero! Hasta súa, hasta son